Story me acaba de aumentar mi línea de crédito a $2,500 pesos, inicié con $1,000 pesos, actualmente ya tendría $2,500 pesos de línea de crédito. Sé que es una línea baja, sin embargo yo tengo malos antecedentes crediticios e inicialmente cuando abrí mi cuenta con Story únicamente me dieron $1,000 pesos de línea de crédito. Asimismo en su momento también quise solicitar esta tarjeta de NU, sin embargo en su momento no me la dieron. Para aquella fecha todavía no tenía Story, dejé pasar aproximadamente 4 meses y después de 4 meses ya teniendo Story ya me aprobaron esta tarjeta de NU. Cabe recalcar que la primera vez que la solicité esta tarjeta de NU tenía código de invitación, la segunda vez que la solicité también la utilicé con código de invitación, sin embargo ya tenía 4 meses utilizando Story. También solicité línea de crédito con iBanco, sin embargo nunca me han dado una línea de crédito, solamente tengo la garantizada que es mi mismo dinero. Con 8 meses con esta tarjeta no me han enviado ninguna invitación para que tenga una línea de crédito normal, sin embargo sigo con la misma línea de crédito garantizada. Con NU por ejemplo ya tengo $9,000 pesos de línea de crédito a 6 meses de que tengo esta tarjeta, inicié con una línea de $6,000 pesos. También voy a hacer el video de esta tarjeta para que ustedes sepan cómo pude obtener esta línea de crédito de $9,000 pesos con NU. Cabe mencionar que mi puntuación en Score es baja para que ustedes revisen con la suya y asimismo hagan una comparativa con la mía. Tengo esta de $9,000, tengo esta de Story que es de $2,500, tengo también una línea de crédito en mercado pago aproximadamente de $8,000 a $9,000 pesos y también tengo una línea de crédito aquí de $3,500 pesos. Y en esta tarjeta tengo una línea de crédito de $750 pesos, esta es la que me ha dado menos línea de crédito, sin embargo hasta el momento con estos malos antecedentes crediticios promedio tengo una línea de crédito con todas las tarjetas y mercado aproximadamente de $30,000 pesos. Bien, asimismo en este momento voy a hacer la autorización de esta nueva línea de crédito y asimismo también voy a utilizar mi terminal PointSmart para ver si ya es posible hacer uso de esta línea de crédito. De hecho debo $2,000 pesos en este momento que tengo hasta el 4 de julio para liquidar dicha cantidad, sin embargo vamos a ver si ya se puede hacer uso de esta nueva línea de crédito. Para ello voy a ponerle aquí aceptar, vamos a ver si ya aceptaste el incremento a tu línea de crédito, vamos a ver qué pasa, entendido y ya está disponible $2,500 pesos de línea de crédito, únicamente tengo $500 pesos debido a que tengo un pendiente de $2,000 pesos para liquidar hasta el 4 de julio. Asimismo nunca he tenido ninguna mala experiencia con Story, por ejemplo esta tarjeta que solicitaron el año pasado se las autorizaron aproximadamente hace unos 4 o 3 meses, la primera vez les solicitaban un depósito de $200 pesos y les liberaban una línea de crédito aproximadamente de $500 pesos, es decir que iba a tener un costo esta tarjeta inicialmente. La de abajo que es la mía, a mí me cobraron $100 pesos inicialmente y me dieron $1,000 pesos de línea de crédito, aquí les cobraban $200 pesos que es por contratación, algo así hace alusión su contrato y les liberaban $500 pesos de línea de crédito. Ya la segunda vez que les enviaron notificación, les liberaron una línea de crédito de $1,500 pesos y asimismo no pagaron absolutamente nada, es decir que les dieron la tarjeta de Story clásica, la mía es la construye y aquí les autorizaron $1,500 pesos, a mí me autorizaron $1,000 pesos, a la fecha ya tengo $2,500 pesos. He referido a algunas otras personas que inicialmente les dan $3,000 pesos, $4,000 pesos de línea de crédito y asimismo si tenemos un buen comportamiento de nuestros pagos, les van aumentando su línea de crédito. Asimismo también a través de la aplicación les voy a dejar links para que puedan solicitar cada una de las tarjetas que yo he solicitado, por ejemplo la de Nu, también tengo la de Klar, que también les llegan a dar a veces algunas promociones. También tengo la de A-Banco y también tengo la de NanoPay, así como también la de Vexi de American Express, que les da un cashback que es de hasta $1,500 pesos. Asimismo vamos a hacer la prueba en este momento para ver si ya podemos hacer uso de nuestra tarjeta en este momento. Vamos a utilizar únicamente $5 pesos y vamos a utilizar la modalidad sin contacto en esta terminal. Bueno, aquí dice que no se puede, seguramente porque no lo acerqué bien. Listo, ya se está procesando el cobro. También con esta terminal les comparto descuentos para que puedan hacer uso de ella y se puedan beneficiar con estos descuentos. Como ustedes ya pudieron visualizar, el pago ya fue aprobado. Vamos a ver si ya me descontaron de mi línea de crédito. Y efectivamente ya tengo $495. Estos $500 pesos entran hasta mi próxima fecha de corte. Es decir que estos $500 pesos los estaría pagando hasta el 3, 4 de agosto aproximadamente. Bien, ahorita únicamente tengo pendientes los $500 pesos. La recomendación que yo les doy al utilizar estas tarjetas de crédito es que siempre paguen en tiempo. Y más si tenemos malos antecedentes crediticios, pues ya es un voto de confianza que nos dan estas compañías para que nos puedan liberar estas líneas de crédito. Como les hice mención, aproximadamente en este momento yo con malos antecedentes crediticios ya tengo casi $30,000 pesos de línea de crédito en diferentes tarjetas. Las cuentas que más me han dado línea de crédito es la tarjeta de NU y Mercado Pago. Así mismo también ustedes si tienen malos antecedentes crediticios y quieren repararlo o mejorarlo, pueden utilizar estas herramientas que nos ofrecen. Y así mismo en algún momento poder tener una línea de crédito más amplia para que la podamos utilizar ya sea para algún comercio o algún fin en particular. Por ejemplo, yo todas estas líneas de crédito las utilizo para mi comercio y hasta el momento no he pagado ningún interés. Todo lo contrario, este dinero yo lo hago rendir y me genera ganancia. Por lo cual utilicen las líneas de crédito de forma responsable. Si tienen alguna duda, comenten y así finalizamos este video.